Comienza GAP Talks. 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a un nuevo episodio de GAP Talks, un espacio de Gómez Acebo y Pombo Abogados divulgativo y de reflexión que nos sirve ahora para compartir experiencias y conocimientos y así poder seguir creciendo juntos. Soy Manuel Martín, abogado del despacho y actual senior partner de la firma. Hoy tenemos con nosotros a Carlota Castrejana, riojana de nacimiento, madrileña de adopción, deportista de élite, muy conocida, abogada y sobre todo compañera de esta casa y amiga. Carlota se colegió en el Colegio de Abogados de Madrid en septiembre del 2006, fecha en la que se incorporó a la casa dentro del Departamento de Derecho Deportivo que dirigía nuestro común amigo, Emmanuel Martín Domínguez. Una punta importante es, durante los tres años que estuvo con nosotros en la casa, siguió siendo una deportista de élite. De hecho, su mayor triunfo lo consigue cuando estaba compaginando el trabajo con su pasión, su otra pasión, que es el deporte. Nos dejó en el 2009 para asumir las funciones de directora general de deportes de la Comunidad de Madrid. Después continuaste en tus tareas dentro de la Real Federación Española de Atletismo, vicepresidenta y secretaria general. Ha participado en cuatro Olimpiadas, nada más ni nada menos. Entiendo que estuviste en Barcelona, que estuviste en Sydney, que estuviste en Atenas, que estuviste en Pekín. Y lo que es más curioso, yo no sé si hay alguna otra atleta española que haya participado en Olimpiadas en dos modalidades diferentes, además un poco distintas, porque primero participaste en Barcelona en 92 con la selección española de baloncesto, un magnífico quinto puesto entonces, todos lo recordamos. Y después te pasaste al atletismo. Además, primero te pasaste al salto de altura, después longitud, y después el que más gloria te dio, que fue el triple salto. Vas a iniciar tu nueva etapa profesional en un mundo que todavía te queda por tocar, que es el empresarial. Con lo cual, completarías todo lo que es tu perfil dentro de lo que es el mundo del deporte. Deportista de élite, profesional de la abogacía, administración pública, mundo institucional y empresa. Yo siempre he pensado, la he admirado mucho, porque todavía recuerdo algunos viajes que teníamos en taxi, cuando íbamos a ver a clientes y me iba explicando de cómo se visualizaban los entrenamientos. A mí me llama muchísimo la atención. Lo que sí vi ya entonces es un gran paralelismo entre lo que es una práctica profesional de élite del deporte y lo que es el ejercicio de nuestra profesión. Esa es la principal razón, aparte de ser amiga, de que te hayamos llamado y queremos que compartas toda tu experiencia, una experiencia importante dentro del mundo del deporte y cómo la has traducido al mundo de la abogacía, con nosotros. Carlota, muy bienvenida a esta que siempre ha sido tu casa. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu cariño, por tu bienvenida y es un placer poder compartir experiencias, similitudes entre nuestras carreras y hacerlos para crecer juntos. Hay un proverbio americano que a mí siempre me gusta poner sobre la mesa, porque es muy cierto y es que el éxito es una escalera por la que nunca se sube con las manos en los bolsillos. Va muy en línea con lo que tú dices muchas veces cuando te preguntan. Oye, esto, cuéntanos qué piensas tú que es la fórmula del éxito. Y siempre dices lo mismo. La fórmula del éxito es trabajo, trabajo, trabajo y levantarte cuanto antes para no caer en el desánimo. Ser humilde frente al fracaso y saber resistir es muchas veces más importante que ganar. Hay una frase que lo dices muchas veces, que es el que resiste gana. Ahí estás, no digo copiando, pero te estás alineando con Camilo José Cela, que era su frase preferida, tan preferida que la incorporó a su propio escudo heráldico. El que resiste gana. Pues me encanta cómo lo transmites y si he transmitido eso he hecho bastante bien parte de mi trabajo. Y además hemos hablado muchas veces que el deporte, la abogacía tiene muchísimas cosas en común, muchísimos paralelismos. Al final la exigencia es máxima, la entrega es máxima, la preparación es máxima, el compromiso es máximo. Y hablabas de muchos valores que marcan el deporte y que han marcado la vida deportiva de cualquier deportista. Valores como el esfuerzo, la superación, el marcarte objetivos, estar focalizado en el resultado, en aprender a levantarte lo antes posible cuando te caes y cuanto más abajo te caes todavía antes. Pero esos valores que aprendemos jugando en el patio de colegio se convierten el día de mañana en competencias profesionales, que son las que queremos ahora para nuestros abogados, para nuestros equipos. Cuando un empresario busca gente con la que trabajar, yo creo que eso es clave, fíjate que importante es el educar en valores a nuestra sociedad. El deporte me ha enseñado muchísimas cosas. Hablabas de cuando he trabajado, cuando he sido jugada a baloncesto y cuando he sido atleta. Cuando juegas a baloncesto aprendes a trabajar en equipo, sacarlo mejor de ti mismo, no para ti, sino para que el equipo funcione, encontrar el rol dentro de esa organización de ese grupo para que todo funcione y esté coheccionado. O cuando he sido atleta, el concepto de exigencia, que hablamos mucho de ello, pero que realmente es. En el deporte una exigencia, la diferencia de un centímetro, en mi caso, por ejemplo, me dio mi primer récord de España, me lo mencionabas en salto de altura, pero es que la diferencia de un centímetro me dejaba fuera de unos Juegos Olímpicos. Han sido cuatro, pero podía haber sido cinco y todavía duele. Bueno, experiencias, competencias que trasladamos el día de mañana a nuestras vidas, pero como abogados o como deportistas, al final tenemos un proyecto, un proyecto vital, un proyecto que marca nuestras vidas y herramientas y competencias y capacidades para conseguirla. O sea, que quizá los paralelismos son muchos más de los que nos pensamos. Veo que no se te olvida lo de las Olimpiadas de Atlanta. Tal vez es un largo recorrido, el que tienes además lleno de éxitos. Quizás nos podrías dar unas pinceladas sobre este recorrido. Supongo que al final somos un poco la suma de los éxitos, de los fracasos, y eso nos convierte en los deportistas, sobre todo en las personas que somos y los profesionales que somos. Luego todo suma, está claro que todo tiene su lectura positiva y su lectura negativa. Pero sí, he tenido la suerte de hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Estando aquí en Gómez de Goipombo se abría un mundo nuevo para mí, en el mundo del derecho, en el mundo de buscar las mejores soluciones para el cliente, la exigencia máxima, el concepto de cliente, cómo desarrollarlo. Cuando salté a la Comunidad de Madrid como gestora, como directora general, me transformaba de abogada a gestora. Pero es en el ámbito de la administración donde te das cuenta de lo complicada que es, pero la capacidad de cosas que puedes hacer dentro, la importancia del desarrollo del deporte. El deporte como un derecho fundamental que hay que desarrollar y que compartir con toda la ciudadanía, la capacidad de poder desarrollar el deporte en toda su transversalidad, como turismo, como salud, como valores, como educación, como cultura. Cuando he podido estar en el Gobierno Central, como asesora del Secretario de Estado, volver al alto nivel y estar en una posición en la que puedes trabajar en las normas que van a regular el deporte, hacer un mejor deporte y su desarrollo a todos los niveles, como en el ámbito federativo, nacional e internacional, el poder transformar las entidades hacia la dirección en la que va el deporte, la buena gobernanza, la tecnología que se mezcla y se junta con el deporte, las grandes ligas profesionales, el poder vender mejor lo que hace el deportista en la pista, llegar más lejos que nunca. Y ahora la industria del deporte que ha crecido tanto en los últimos años, podéis seguir trabajando en ello. Creo que me queda mucho para aprender. ¿Pocas mujeres en la industria del deporte todavía? Entrarán cada vez más. Sé que es una de tus quejas. Entrarán cada vez más mujeres en la industria del deporte. Primero tiene que ser conocida esa industria del deporte que abarca la tecnología, las plataformas, que abarca las grandes ligas, que abarca el turismo, el fitness, la salud, las grandes marcas deportivas. Además, el deporte poco a poco se va profesionalizando y a medida que se va profesionalizando, las mujeres irán entrando. Hoy en día todavía es demasiado semiprofesional, demasiado vocacional. Poco a poco las iremos llamando. Es cierto que hay pocas cifras, solo un 14% de las mujeres que hacen cursos de gestión, de formación, de hecho deportivo, solo hay un 14% hoy en día, pero irá creciendo. Yo creo que es muy atractivo y tenemos que saber venderlo, tienen que haber referentes para atraerlas, pero sin duda, además la industria les necesita. Tú eres un buen referente para que se incrementen los números. Hace unos meses asistí a la entrega de los premios anuales de igualdad del Consejo General de la Abogacía Española y había varias mesas redondas, integradas todas ellas, o prácticamente todas ellas, por mujeres. Y me llamó mucho la atención de que había un común denominador, en algún momento todas ellas, si eran verdaderamente mujeres de mucho éxito, acababan hablando del síndrome del impostor, que yo he de decir que yo lo tenía un poco, no lo tenía bien localizado, pero no podía entender, y a parecer será una cierta frecuencia más en mujeres que en hombres, de que mujeres de éxito en un momento determinado sienten que son, comillas, impostoras, de que en realidad no tienen tanta valía y que, por lo tanto, lo que le está reconociendo la sociedad es un fraude, imposible de entender, pero es verdad. Vamos, es verdad que sucede, lo que no sucede tanto con los hombres. Pero esto me llevaba, estaba pensando, de muchas veces cuando te oigo a ti hablar de que las mujeres tenemos que ponernos en valor, y lo llegaba un poco a este episodio reciente. Me gustaría que hablases de poner en valor a las mujeres. Ponernos en valor, nosotros mismas, yo creo que sí, sin duda es clave. Bueno, la mujer, en el mundo de la abogacía, en el mundo del deporte, ha pasado primero de ser pionera, estamos aquí por las pioneras, luego ha sido parte del deporte, y ahora empieza a liderar, y también ha cambiado un poco el estilo de liderazgo, ahora se lidera con el ejemplo, influencias con el ejemplo, luego es perfecto para esa forma de trabajar y de ser y de hacer que tienen las mujeres en el deporte en cualquier ámbito de la sociedad. Hay una frase de María Escario, una conocida periodista, que dice, las mujeres ganan, pero no mandan. Es un poco lo que pasa quizá en el deporte. Pero estamos en un momento en el que la sociedad ha madurado muchísimo, cada vez hay más oportunidades, que hay que coger sin miedo, que hay que coger sin miedo, que hay que explotar sin miedo. Y bueno, las cifras van mejorando, el 50% de las mujeres que fueron a los Juegos Olímpicos últimos, perdón, el 50% de los participantes en los últimos Juegos Olímpicos eran mujeres, y hubo más medallas en Río, en Londres, de mujeres que de hombres. Bueno, es un gran paso. Nos falta el seguir trabajando para ocupar puestos en las tomas de decisiones, hay cada vez más estímulos, hay cada vez más atractivo, hay incluso programas específicos, subvenciones específicas, incluso exenciones fiscales máximas para patrocinadores y mecenas del deporte. Yo creo que aquí ya es una gran rueda que va muy rápido. La mujer está preparada, la mujer ya tiene claros los objetivos, los ha tenido siempre, pero además puede implementarlos. Nos falta una cosa quizá, que es pensar más en grande, en general. Yo creo que es clave pensar en grande. Tienes un mantra que te gusta a ti. Sí, pensar un poco más en grande, ser capaz de hacer esto aquí, puedo hacerlo allí, puedo difundirlo, ese puesto está perfecto para mí, qué actitudes tengo para ganarlo. Pensar un poco más en grande, y ese es el camino. Y las deportistas lo tienen desde el principio, porque sueñan con ser medallistas olímpicas, sueñan con ser las mejores en su especialidad y trabajan para ello. Con humildad y con la máxima ambición. Dos elementos que pueden ir muy bien juntos. Sí, es verdad que cuando hablamos de igualdad, si pensamos en deportes y si pensamos en las olimpiadas, se percibe una cierta equiparación hombres-mujeres dentro de lo que es, por ejemplo, el equipo nacional. Cosa que no se suele dar en el mundo empresarial y en muchos otros ámbitos. Ahí se valora igual, yo creo que a eso no cabe ninguna duda, la medalla de una mujer como la medalla de un hombre. Y en ese sentido, quizá seáis diferentes, porque al final lo que os une a todos vosotros es el esfuerzo, una manera de… es la capacidad de superación. O sea, tenéis una serie de valores muy comunes, y por lo tanto con valores muy comunes, el resultado al final no puede ser otro que la igualdad. Y además, yo vengo de un deporte como el atletismo, que quizá es uno de los deportes más igualitarios, porque todo pasa a la vez, en la misma pista, buenos horarios, la mejor visibilidad del deporte, la prueba de triple salto coincide con la prueba del 100 y luego está saltando pérdida masculina-femenina. Quizá sea el deporte más igualitario lo que pasa, y más el deportista lo siente así, porque entrenamos juntos. Yo durante muchos años he entrenado a un grupo de saltadores y saltadoras, con objetivos comunes, con formas de entrenar similares. Entonces, pues yo ahí lo veo. Tenemos que hacer que todo lo que está alrededor del escenario también consiga esa igualdad. Pues no toca ahora otra cosa que llevarlo a otros ámbitos, incluso dentro del mismo deporte, de industria. Hemos hablado mucho, y te he oído hablar de pasión, de vocación, de talento, de motivación. Además, cuando hablas de ellos, se nota que detrás hay una reflexión profunda, esto personal, que es lo que llama la atención. Te has dado muchas vueltas a todos los conceptos. Y hay uno de ellos también, que no está en ese mismo nivel, pero que lo mencionas mucho, que es el ego. De hecho, hay un libro de El ego es el enemigo, de Ryan Holiday, que siempre que tienes la oportunidad, lo recomiendas. Hablemos del ego. Hablemos del ego. Pues ese libro que mencionas, El ego es el enemigo, me ayuda a entender cosas, a posicionar cosas, creo que, bueno, lo recomiendo, ya que lo has mencionado, lo recomiendo. Pues sí, supongo que el ego, que también puede surgir en el ámbito de la abogacía o en el momento del ámbito del deporte, es bueno de identificarlo y ponerlo en su sitio, porque al final no sirve de nada alimentarse de reconocimiento, lo que es importante es alimentarse del trabajo bien hecho, que es la base de todo. Y el ego puede ser perjudicial para tu crecimiento personal, profesional, como para que el grupo no funcione, para que el equipo no funcione. Entonces, todos tenemos ego, es obvio, ¿vale? Pero si lo identificas, si lo tienes a raya, yo creo que te va a ayudar a crecer. Has hablado de otras cosas, has hablado de pasión, yo creo que es clave, sin pasión no se puede hacer nada, si no amas, si no te interesa al 100%, sin pasión nada tiene sentido, así lo he concebido yo. Hablábamos de humildad, hablábamos de trabajo, pero también es importante la actitud, la actitud en la vida para todo, pero una actitud que está construida sobre el talento, sobre el trabajo, la determinación, sobre esos elementos, ¿no? Esa actitud marca en muchos, es parte del camino al éxito, ¿no? Esa suma de elementos. Hablemos de motivación, hablemos de visualización, que es algo que hacéis todos los deportistas y que yo creo que nos tendríais que enseñar mucho, y hablemos del compromiso. Pues, ¿qué tres palancas además tan importantes? Yo la visualización la encajo en la capacidad de anticipación que tiene el deportista, ¿no? Y de adaptación que tiene el deportista. Nada se deja en la improvisación, todo se repite, todo se repasa, se estudian todos los escenarios posibles que pueden pasar a una competición, si va a llover, si no va a llover, repetir una y otra vez el movimiento técnico, no lo puedes hacer físicamente, acabaría ese exhausto que ya acabas, sino mentalmente, ¿no? En un estado de concentración que además aprendes a tener para poder repetir y que todo quede grabado en tu memoria, ¿no? Para luego poder adaptarte, ¿no? Eso es clave. Pero sin duda el deporte, yo creo que nada en la vida tiene sentido sin motivación y más importante todavía es que la motivación, el compromiso para lo que haces, ¿no? Y los deportistas quizá eso lo tienen en un grado máximo. Te podría poner millones de ejemplos. O, bueno, para todos, Rafa Nadal es un ejemplo, ¿no? De fuerza mental. La fuerza mental tan importante además de la física en un deportista de élite. Y el concepto de no tener ningún tipo de excusas, ¿no? La palabra excusa. Contaba Tony Nadal en una charla, una anécdota de Rafa, en la que, bueno, había un partido, tendría a Rafa 15, 16 años, había un partido de tenis, estaba jugando contra un rival en principio peor, ni estaba perdiendo. Entonces, Tony se da cuenta de que tiene la raqueta rota, y se acerca a ella a Rafa, Rafa, ¿tienes la raqueta rota? Ay, vale, la cambio. Dice, pero Rafa, ¿no te has dado cuenta de que tienes la raqueta rota con la experiencia que ya tienes? Dice, es que estoy acostumbrado a tener siempre la culpa, que no se me ha ocurrido que estaba perdiendo por culpa de la raqueta, ¿no? O sea, y cada deportista nos puede dar un ejemplo. El deporte paralímpico. Hay una frase en el deporte, en general en la vida, que es, lo hemos conseguido porque no sabíamos que era imposible. Pues si piensas en el deporte paralímpico, te das cuenta de los logros que tienen, de la superación, y esa frase tiene más sentido todavía con ellos, ¿no? La perseverancia, deportistas como Ruth Beitia, que desde 2004 hasta el 2016 en que consiguió el oro en cada Juego Olímpico quedándose a las puertas de las medallas, cuarta, quinta, sexta, hasta que por fin siguió insistiendo, siguió insistiendo y consiguió su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río. Carolina Marín, que ha revolucionado el mundo del deporte con el badminton, una lesión apartada de los Juegos de Tokio, y fue capaz de, bueno, pues de volver a su 100%, mucho entrenamiento mental, mucha anticipación, mucha visualización para volver a ser campeón de Europa. Y nos da muchísimos ejemplos en el deporte que pueden ser trasladados a cualquier ámbito y nadie nos inspira como el deportista, ¿no? Me apuntan que nos estamos excediendo en el tiempo que nos asignan dentro de estos Cup Talks. Me he quedado muy corto en cuanto a las preguntas. Nos conocemos desde hace tiempo, nos gusta mucho hablar. Yo disfruto mucho siempre escuchándote. Ahora, cuando me estabas hablando del tema de la visualización, con las mismas palabras, te estaba viendo en el año 2007. Creo que íbamos en un taxi al COE, a visitar el COE, y me ibas explicando el tema de la visualización y he de decir que se me quedó grabado. Se me quedó grabado. Un último apunte, pero como va a ser una cita de una entrevista, necesito que me den el papel para no inventármela. Lo encontré entre mis notas. En el año 2007, poco después de que ganases el campeonato de Europa, le hicieron una entrevista a Fernando Pombo, uno de nuestros fundadores de esta casa y, como tú bien sabes, un apasionado deportista, magnífico regatista, Mela, y le hacían una entrevista justo después, dos o tres días después, de que hubiese ganado el campeonato de Europa, y él decía orgulloso, por eso pedía la nota, decía, nuestros clientes quieren abogados que persigan ganar su causa y trabajen con espíritu ganador. Y ella es así. Muchas gracias, Carlota. Estás en tu casa. Estoy seguro que en tu nueva etapa profesional, de la que hemos hablado fuera de micrófonos, vas a estar de maravilla y nos dará para, nos servirá como excusa para que, dentro de esta serie de Cap Talks, que esperemos que todavía tenga unos cuantos episodios, nos vamos a hablar. Gracias. Pues antes de acabar, creo que a Fernando Pombo le encantaría que te entregase esto, que es un testigo, entre relevistas, con lo deportista que era y la mentalidad de ganadora que tenía y que quería trasladar al resto de compañeros, pues te entrego un testigo como miembros del mismo equipo. Pues muchas gracias, Carlota. Con este testigo nos quedamos y hasta el próximo episodio de Cap Talks. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!